¿Qué es la música de calidad? A esta propuesta musical de la Rambla, no solo se trata de conciertos de orquestas profesionales para públicos más especializados, sino para todos los públicos, porque incluye también conciertos didácticos, hay conciertos de orquesta, como he dicho, pero también hay música cefardí, hay música árabe, por tanto, hay una amplia gama de posibilidades a la hora de acercarnos a la música, a la música de calidad. Efectivamente, este festival internacional, al margen de la calidad que ya conlleva en sí, estamos abriéndolo a toda la localidad. Igual lo hacemos en una iglesia, hacemos un concierto en una iglesia o en un convento, que lo hacemos en una plaza pública. Por lo tanto, lo que queremos con este festival es que se integre totalmente en la sociedad rambleña. Como digo, es una oferta que es de las banderas o de las banderadas que tiene la Comisión de Cultura. Lógicamente, vamos a seguir trabajando en este sentido. Con el festival cubrimos el área o la parcela artística relacionada con la música y damos la posibilidad de que todos los ciudadanos de la Rambla y todas las personas de la provincia, que así lo deseen, puedan acudir a nuestra localidad y que sea un centro de referente dentro de la provincia sin necesidad de tener que trasladarse para poder disfrutar y escuchar conciertos de gran calidad. Para este año 2016, una de las prioridades que teníamos era hacer una oferta artística que fuese más abierta en cuanto a que no fuese tan cerrada a un estilo concreto. Es decir, en este 2016, además de los conciertos didácticos para los niños y niñas tanto de los centros educativos de educación primaria e infantil como para los niños del instituto, pues tenemos una oferta que es un poco más étnica.